Así es, la verdad que es importante esta jornada como para llevar también un poco un panorama de la situación económica nacional y cómo repercute en la provincia y obviamente también en los municipios. Tener este panorama nos permite también a nosotros tomar medidas como para llegar bien a fin de año, como para proyectar un mejor 2025. Y en este sentido, el acompañamiento del gobierno de la provincia, a partir de lo que hay, que nos acompañe, la verdad que es muy importante. Así que bueno, agradecido por esta jornada de trabajo. ¿Reciben ustedes puntualmente de intendentes fondos, continuidad de alguna obra? ¿Qué es lo que se están llevando? Se reciben fondos de alguna manera de algunos programas ya firmados con distintos organismos, como por ejemplo con Vialidad, con respecto a avances de obras de empedrado y cordón cuneta, y que bueno, son reposición de fondos que de alguna manera ayudan a las arcas municipales. Y el intendente, usted lo mencionaba precisamente, contarnos particularmente cómo ve usted la situación, el contacto con el vecino, ustedes son el primer contacto, el primer temómetro, digamos, de la situación país, provincia, en este caso localidad, lógicamente, y usted lo mencionaba, justo llegando a meses que son tan importantes que la última parte del año. Bueno, estamos viviendo una situación realmente muy difícil. No estoy contando nada nuevo. Yo creo que todo el mundo vive una situación económica angustiante. Al trabajador le cuesta llegar a fin de mes y hay una gran cantidad de gente que no tiene trabajo y eso es realmente lo angustiante, ¿no? Entonces, vivir este contexto de recesión, de parate económico, más allá de que ha bajado la inflación, pero baja la inflación porque se ha parado la economía, esto genera un gran perjuicio a toda la economía nacional. Y obviamente que nos pega a nosotros de lleno. Estamos en una situación y en una zona fronteriza, ¿no? Tenemos 90% de zona fronteriza y realmente es una situación muy difícil. Pero así y todo, yo creo que el orden que tiene la provincia, el orden que tiene nuestro municipio, nos permite con mucha cautela seguir gobernando con mediana tranquilidad. ¡Gracias!